De pequeña siempre me sentí una señora mayor. Con los años me especialicé en ocultar lo que me parecía guay. Tenía que encajar. ¿Qué te pasa? Publico un post de calcetines porque, en esencia, ya no soy escritora. Instagram no te define. Solamente paga tus facturas. ¡Guau! ¿Tienes planazos de cinta? ¡Sí! ¡Sí! Píllate algo de mi maleta. Vale. ¡Mata! Chicas, sería súper divertido que todas hiciéramos una regresión al pasado. ¿Una qué? De acuerdo, nos reuniremos en la casa. Gracias. ¿Te importa que me tuve un ratito? No, por favor, túmbate. ¿Cómo te sientes por dentro? Soy una señora de 70 años atrapada en un cuerpo de una de 30 que solo necesita descansar un rato. ¡Oh, Dios mío, no! ¡Ah, un fantasma! Por favor, márchate. No soy un fantasma. Soy yo. ¡Mac! Mac, vamos a solucionarlo. Verde de a mis amigos y a mis patrocinadores. Tú puedes. Vale. ¿Puedo ayudarla? Soy la tía de Mac, Rita. Oh, mola. ¿Qué te pasa en la voz? Tenías que estar cubriendo el evento de pilates hoy. Y recuerda, publica fotos. En realidad, soy una profesional de esto. Con ese look, vas a arrasar. Arraso. Arraso. Las señoras mayores podemos hacer pilates, pero no todas deberíamos hacer pilates, ¿vale? ¿Con qué frecuencia? Os reunís vosotras en este club del vino. Todos los días. Oh, Rita. Tú tienes novio. Estás loco. Senji. ¡Wow! Es muy joven. Jovencísimo. Lo peor que te puede pasar es que te salga un entes. Porque esos 30 años que te has saltado son los mejores años. Tú no querías ser vieja. Lo único que querías era ser tú. Todo lo que te está pasando ahora mismo es porque estás mostrando al mundo quién eres. ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Tu pelo está ardiendo! ¡No! 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 ¡No!